Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Diana Hernández, vengo de México y, bueno, yo trabajo en la Conario, que es el nodo mexicano de GBIF. Y en esta ocasión estoy aquí para practicarles acerca de las buenas prácticas para la documentación de los metadatos. Esto dentro del contexto de la publicación de datos, de su recuperación y su uso. Y, bueno, quiero empezar con una reflexión que hace, o una anotación que hace Chapman en alguno de sus documentos, ¿no? Y refiere a que la buena documentación siempre ocurre a dos diferentes niveles, la buena documentación de información. Uno es al nivel del conjunto de datos y otro es al nivel del registro. Y para el caso de los metadatos, pues claramente es una buena documentación a nivel del conjunto de datos. Antes de empezar ya directamente con la charla, quisiera lanzar tres preguntas que si estuviéramos en vivo, en presencial, serían únicamente de levantar la mano. Y si la primera pregunta la puedes lanzar, este va. Para preguntarles si algunos de ustedes o quién ha revisado metadatos para consumir algún conjunto de datos. ¡Wow! Bueno, pues más o menos está en un 50% que han revisado metadatos. Un 40% casi que no han revisado y un pequeño porcentaje que no saben si han revisado. La siguiente pregunta sería... Si la puedes lanzar, por favor. La segunda pregunta que les haría es si alguno de ustedes ha generado o ha hecho metadatos. No sé si la puedes lanzar, Esteban. Por favor. Ah, creo que no está funcionando. Ya está el aire, Diana. Ya la estamos. Uf, yo no la veo. Haz clic en votación y te debe volver a salir las personas que están respondiendo. Hay un 63% que respondió que sí han generado metadatos, un 26% que dicen que no. Y un pequeño porcentaje del 11% que dicen que no saben. Ya me salió. Gracias. Perfecto. Y la tercera pregunta sería si alguno de ustedes han publicado metadatos del conjunto de datos que tienen o que hayan publicado. Gracias. Ok, aquí la cosa está más pareja entre sí y no. 48% que sí han publicado metadatos. 42% que no y algunos no lo saben. Bueno, muchas gracias. Entonces, podemos continuar con la presentación. Bueno, creo que es conveniente abordar desde las preguntas básicas qué son los metadatos. Y podemos encontrar en diferentes fuentes, diferentes definiciones de metadatos, desde la más básica, que son datos acerca de los datos. También que son datos estructurados que describen otros datos, recursos o fuentes de información que dan información sobre los datos de algún recurso. Son datos que describen el contenido, la calidad, la historia, la disponibilidad de los datos. En general documentan los metadatos y ayudan a describir la estructura lógica y física de los metadatos. En general también se puede saber o hacen saber si un conjunto de datos es bueno, entrecomillado, bueno para quién, para diferentes usos. Entonces, en esta imagen, es una caricatura de qué son los metadatos, es una carta del futuro y es una carta de amor. ¿Por qué de amor? Pues sobre todo para el uso que se le puede dar a la información. Entonces, es un favor, es un gran favor porque como mencionó Paula y en las charlas anteriores, reconstruir los hechos cuesta a veces muchísimo más tiempo que haberlos generado. ¿Qué son los metadatos? Pues bueno, en esta caricatura a mí me gusta siempre retomarla. Así fue como mi primera impresión de qué son los metadatos, mi primer aprendizaje. Y es que tienes una variedad de datos, un conjunto de datos o varios conjuntos de datos dispersos, que si los ves sin un contexto, no sabes cuál es elegir. En el caso, por ejemplo, de cangrejos ermitaños, si estamos hablando de cangrejos ermitaños, pues uno pensaría que normalmente o de manera obvia se iría a la elección de las conchas del lado izquierdo, ¿verdad? Pero también hay una opción de tener un montón de legos que puede servir o no de conchas para un ermitaño. Cualquier día eso no sirve para nada. Un ermitaño tendría que considerar los diferentes tamaños de apertura de la concha, la longitud, la amplitud, etcétera. Son diferentes consideraciones que tendría que tener. Entonces, ¿son útiles los legos o no son útiles? En general, ¿para qué sirven los metadatos? Bueno, los metadatos sirven para determinar los alcances o las limitaciones que un recurso pueda tener. Dan un contexto, como les mencionaba, de cómo se generaron esos datos, de cuál es la procedencia de los datos, etcétera. Sirven para caracterizar las cualidades tanto semánticas, sintácticas y estructurales de los datos. Evitan justo el síndrome de todo mundo lo sabe o es obvio, ¿no? Como lo mencionaba con el ejemplo del Evo. Facilitan la búsqueda y la recuperación de información. Porque están estructurados justamente. Ayudan a tener una elección más informada, ¿no? Una elección de los conjuntos de datos con mayor contexto. A elegir los datos que cubren mis necesidades, que podríamos estar llamando el fitness or use. Y facilitan también la interoperabilidad. En general, los metadatos es un mecanismo que ayuda a caracterizar los datos y los servicios también para que puedan ser localizables en diferentes medios y consumibles. Tanto por usuarios como por computadoras o aplicaciones. Regresando al caso del ejemplo de las conchas y los legos, depende también del usuario cuál fue su elección, ¿no? Con información o con datos informados, un usuario puede elegir algo que era más natural o que está mejor adecuado. Pero en este caso, que es real, ¿no? Un cangrejo en un acuario de California, se le dio esta misma gama de opciones, en donde tenían muchas conchas naturales y conchas hechas por lego. Y eligió vivir en una de lego. Difícil de creer, ¿verdad? Pues bueno. Dato anecdótico. También es importante saber qué no son los metadatos, ¿no? Los metadatos no son un medio para organizar la información en un sistema de cómputo. No es un medio tampoco para transferir los datos o para transmitir, comunicar o presentar la información per se. ¿Cómo se generan los metadatos? Para generar metadatos es necesario, como ya en otras charlas se les ha comentado, ¿no? Lo han comentado los colegas. Es necesario responder a las siguientes preguntas básicas de los datos, ¿no? Uno, ¿quién generó los datos? Tanto persona como institución, personas o persona, instituciones, ¿no? ¿Qué contienen los datos? ¿Qué información contienen los datos? ¿Cuándo fueron generados? ¿Dónde se localizan geográficamente? Y esto es también, si es relativo al tipo de datos que se están presentando. ¿Cómo se desarrollaron? En general, ¿por qué se desarrollaron? Bueno, esto nos remite a lo que también subimos viendo los días anteriores de esta cadena de información y a la importancia de haber documentado desde la planificación de la toma de datos todos los puntos y todos los procesos que se van y las consideraciones que se van llevando, que se van tomando en cada uno de los puntos de la cadena de la información. Si tenemos todo eso documentado, seguramente será mucho más fácil generar unos metadatos completos y útiles para que la información sea localizable y utilizable. Otros aspectos a considerar es que no necesariamente deberían estar en las preguntas anteriores que presenté, ¿no? Por ejemplo, saber o decir si el conjunto de datos tiene algún tipo de limitaciones, si hay información que yo sé que no tiene, de la que carezco, ¿no? Si hay vacíos en el tipo de información, ¿qué significan los datos que estoy presentando, no? ¿Qué procesos se ocuparon para generar esos datos? También es importante decir si se necesita algún software para leer los datos, inclusive si se pueden compartir y qué restricciones podrían tener para compartirlos y si es posible compartirlos, ¿cómo se deben citar? Los metadatos, además de ser, a lo mejor, que alguno podría pensar que es demasiado engorroso para estar llenando y demás, la verdad es que tienen un valor para todos, para todos niveles, ¿no? El valor de los metadatos, los metadatos en general, tenerlos bien documentados, benefician tanto a los desarrolladores o creadores de los datos, a los usuarios de los datos y a las organizaciones, tanto que alojan la información donde se genera la información como a otras organizaciones. Para los desarrolladores o creadores de los datos, ayuda a tener, si se tiene, si se cuenta con una buena documentación de información, ayuda a reducir o evitar la duplicidad de datos. Esto, pues, que normalmente ha sido muy común, ¿no? Entre los diferentes desarrolladores. Me ayuda a compartir información confiable porque está muy descrito precisamente desde cómo se planificaron los datos y todos los criterios que fui tomando para generar los datos. Ayuda a publicar los esfuerzos, ¿no? A difundir el trabajo científico y la contribución que este trabajo pueda tener en los diferentes campos de estudio. Y claramente también ayuda a reducir la carga de trabajo una vez que publico mi información, pues, la información está clara, lo más precisa posible y no voy a tener que estar aclarando dudas, a lo mejor, o diciendo dónde está la información, o dando ubicación, o mandando repetidamente la información acerca de unos datos que estén publicados. Para los usuarios de los datos, también es de mucho beneficio tener los metadatos porque ayuda en la búsqueda, en la extracción de la información y en el análisis de conjuntos de datos, tanto dentro como fuera de la institución que los genera. Ayuda a ubicar los datos y no solamente me refiero a ubicación geográfica, sino a ubicarlos por tema, por grupo biológico, dependiendo de cómo se haya atomizado la información en los buscadores de información o en los agregadores de información, va a facilitar la búsqueda de estos datos. Como habíamos dicho anteriormente, me va a ayudar a determinar qué utilidad tienen para mí estos datos que estoy encontrando. Para mí va a ser más fácil también tener claro cómo acceder a estos datos, cómo procesarlos, cómo bajarlos, o tener acceso a ellos, procesarlos y utilizarlos. Y en caso de dudas, también tener muy claro a quién puedo contactar para resolver alguna cuestión que no haya quedado clara o profundizar en más información. Para las organizaciones, también es de mucha utilidad contar con una cultura de generación de metadatos. Primero, pues bueno, claro, documenta la documentación del procesamiento de los datos, todos los procesos de control de calidad, las definiciones, los usos y las restricciones que pueda tener. Aumenta la posibilidad también de que los datos que se generaron a partir de una organización se utilicen con objetivos adicionales a los que se generaron, con los que se generaron originalmente. Ofrece permanencia de los datos, pues no quedan almacenados en un cajón o en la computadora de algún laboratorio. Genera memoria institucional, esto es muy importante porque los datos finalmente quedan generados en un tiempo y por ciertas personas. Y si se documenta en el momento adecuado, independientemente del flujo de personal que tenga la institución, va a haber una memoria de estos datos y va a ser entendible la información por diferentes usuarios. También es posible que se generen nuevas asociaciones y colaboraciones entre científicos o entre instituciones. Y una parte también muy importante es que ayudan a la protección ante el mal uso de los datos. Entonces, ¿por qué? Por toda la información que se documenta y las restricciones que haya y cuáles son los derechos intelectuales que tienen los datos. ¿Qué aspectos describen los metadatos? Los metadatos deben incluir diferentes aspectos, que va desde la identificación, o los principales serían desde la identificación de los datos. ¿Cómo se llama? ¿No? Tener un título. Los autores o generadores de los datos. ¿Y cuáles fueron los roles? ¿No? Desde conectores o determinadores. Bueno, ¿cuál es el área de cobertura? ¿Qué extensión tienen mis datos? ¿Qué temas estoy abordando? ¿Qué disciplinas estoy abordando? ¿Qué tan actuales son mis datos o históricos? ¿Son mis datos o si combinan desde datos históricos hasta datos recientes? ¿Y qué restricciones de uso o de acceso pueden tener? Esto sería como la parte básica, los metadatos básicos que podríamos considerar. Pero además también es importante que se incluya la información acerca de la calidad de los datos. ¿Qué precisión tienen? Como también lo mencionó en los datos en la georreferencia. ¿Qué completitud? ¿Si hay consistencia o coherencia entre los datos que se presentan? ¿Cuál es la procedencia? ¿Y cuáles son los procesos principales que se han aplicado a los datos? También es importante considerar la realización de los datos espaciales. Y esto, pues bueno, yo no voy a profundizar en lo que ya muy atinadamente ya presentó Paula hace ratito. ¿Cuál es el modelo espacial, vector, es un modelo, son vector, raster, qué tipo de elementos incluyen, el número de objetos, qué métodos se han utilizado para codificar las localidades. La referencia espacial también es parte de los datos importantes que se pueden incluir. Bueno, si se cuenta con esta información de las referencias espaciales. Información en general también sobre las entidades y los atributos, qué tipo de información geográfica se está incluyendo o incluyen los datos que presento en el conjunto de datos, qué claves, etcétera. Y, por último, pero no menos importante, serían los aspectos acerca de la distribución y las referencias de la información. ¿Quiénes son los proveedores de los datos? ¿En qué formatos están disponibles los datos para que yo los pueda descargar o accesar a ellos? ¿Hay multimedia asociada o disponible a estos datos? ¿Qué disponibilidad en línea tienen? ¿Tienen algún costo? ¿Algunas coberturas geográficas siguen teniendo algún costo? Es muy importante qué fecha, cuándo se generaron estos metadatos, no tanto los datos per se, sino los metadatos, y quiénes son los responsables de estos metadatos. ¿Cuáles serían los datos mínimos que están requeridos para un metadato? Bueno, los datos mínimos podríamos considerar que son estos cinco principales, que son el título, el creador de los datos, a quién puedo contactar para generar cualquier duda, el publicador, y un pequeño resumen o abstract del contenido de los datos. Sin embargo, pues, en este caso, más es mejor, y más no me refiero solamente en un texto, ¿no? Sino en aspectos que se cubran para definir los, el conjunto de datos. Y serían estos que están en este lado de la pantalla, ¿no? Y que, bueno, que ya estuvimos detallando anteriormente. También es importante incluir palabras clave por tema, y esto también ayuda en la búsqueda y extracción de información. ¿Tengo datos multidisciplinarios? Vienen de diferentes disciplinas, ¿cómo los puedo presentar? Bueno, es importante considerar también justo esto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de información? Y por eso me refería a temas de información. Sin embargo, también, bueno, la información, el tipo de datos que podemos documentar pueden ser de distinta índole, ¿no? Bueno, actualmente, la gran mayoría de la información que se genera proviene de diferentes disciplinas, entonces, pues bueno, es importante que se genere de manera correcta los metadatos y que se consideren los diferentes aspectos para ello. También hay estándares de metadatos que ajustan o que establecen los conjuntos de términos y definiciones de conceptos relacionados con los metadatos. Los nombres de los elementos y grupos de elementos de datos, definiciones de estos elementos y la información de valores proporcionados por estos elementos, que la documentación esté estructurada y confiable y predecible por cualquier, digo, y legible por cualquier medio. los estándares de los metadatos nos ayudan a especificar o ayudan a especificar cuáles son los elementos obligatorios dentro de un tema, cuáles son los elementos obligatorios si aplican y la diferencia entre los obligatorios y los obligatorios si aplican es dependiendo de la naturaleza del estudio. Por ejemplo, si es un estudio experimental en laboratorio, la información geográfica a lo mejor no va a ser obligatoria porque pues no aplica. ¿Y cuáles son los elementos opcionales? Aquí están mostrados diferentes ejemplos de estándares de metadatos que dan estas definiciones para los diferentes temas que se pueden considerar. Están normas generadas para metadatos principalmente geográficos y bueno, como ya lo mencionó, también hay metadatos, estándares de metadatos para información ecológica o perfiles biológicos. Entonces, bueno, estos son. ¿Dónde capturo y publico metadatos? Esto es importante. Puede haber la información de los metadatos se puede capturar en bases de datos locales o por laboratorio pero también hay herramientas que nos sirven para capturar la información de los metadatos para publicarlos. Siempre que tengamos estructurada la información en nuestras bases de datos propias también será de mucha utilidad a la hora de ingresar la información en herramientas como catálogos de metadatos que son herramientas para la captura de estos metadatos y un ejemplo sería el IPT de herramientas integrado para publicar datos sobre biodiversidad que tiene GIVI y entonces aquí es donde puedo ir ingresando los diferentes aspectos de los metadatos que va a publicar en este agregador de datos. Si nos vamos a ejemplos de metadatos bueno este es un ejemplo del portal de geoinformación del geoportal de la Conavion donde bueno primero tengo un catálogo de diferentes mapas que puedo elegir de acuerdo a mis necesidades una vez que encuentro uno pues bueno me voy a la parte de metadatos primero se presenta una imagen geográfica de cómo están de dónde están ubicados y en la pestaña de metadatos puedo ver primero en primera instancia un resumen de cuáles son los datos más importantes de este mapa. Si es de mi interés entonces puedo ver con más detalle la información y aquí sería un ejemplo de un metadato muy muy completo que se generó para este mapa en donde se va presentando justo lo que les estuve comentando anteriormente ¿no? Cuál es la identificación de la información ¿no? Aquí está muy claramente establecido fecha de publicación etcétera ¿no? La descripción es un resumen en realidad si ven el resumen es sencillo hay veces que se extiende que se extiende más pero bueno da una buena idea cuál es el propósito de la información el periodo y la validez de los datos si aplica o no aplica cierta información qué dominio espacial tiene la información palabras clave tanto por temas ¿no? en taxonomía ¿cuál es? en este caso ¿no? qué información taxonómica me estoy refiriendo aquí no sé por qué pero salió tachado pero este estos datos tachados es que no se cuenta con esa información entonces más bien debería estar vacío pero bueno y así sucesivamente puedes ver también que hay mayor detalle en donde se considera conveniente donde el generador o el creador de estos datos y metadatos considero importante tener incluir más detalle ¿no? claramente las fuentes para el procesamiento de datos cuáles fueron los procedimientos y bueno es bastante como les decía bastante extenso ¿no? cuáles son los atributos espaciales el sistema de referencia los atributos no espaciales y hasta terminar con los derechos intelectuales otro ejemplo de los metadatos y este sería ya como los datos que presentan y quizás muchos de ustedes están muy familiarizados en cómo los presenta GBIF ¿no? es también tener el título ¿no? quiénes son los generadores de esta información y se presenta un breve una breve síntesis de cuáles son los datos que se están publicando aquí se pueden presentar algún cierto tipo de estadísticas y las fechas esta sería también la información básica si es de mi interés pues entonces ya puedo buscar información más detallada ¿no? antes de bajar los datos y entonces aquí también pues se describe el propósito de los datos cuál es la extensión o la cobertura geográfica ¿no? cobertura taxonómica y si bien ven que no se están presentando per se los datos sino solamente una descripción de los mismos ¿no? aquí en la parte taxonómica pues solamente incluir quienes generan información cuál es la la información que puede ser de utilidad para los diferentes usuarios ¿no? qué metodología se utilizó controles de calidad una descripción bastante detallada del método cuáles son los contactos y demás al hablar de metadatos también tenemos bastantes o varios retos que considerar es común que los datos biológicos o ecológicos no estén documentados esta parte de documentación y sobre todo de generación de metadatos es mucho más metódica y ha sido mucho más utilizada para generación de datos geográficos sin embargo pues bueno todavía existe una falta de capacitación y como bien lo vimos y no nos pusimos de acuerdo Paula y yo pero en este sentido de falta de capacitación en el manejo y documentación de los datos pues bueno la encuesta también mostró eso falta poner mayor énfasis en esto si hay un poco entendimiento de los datos pues obviamente es necesario contactar a las fuentes originales y esto que nos lleva a mayor inversión de tiempo a la hora de estar consultando los datos o de intentar inclusive publicar los datos si no hay un entendimiento completo también si no tenemos esta capacidad de documentar hay que conectar datos que están dispersos entender tratar de armar el pozo el rompecabezas cuando tienes los datos dispersos obviamente se disminuye la utilidad de los datos y es un reto que pues que la mayor cantidad de los datos sea útil y disponible para todo mundo y también es algo que a veces olvidamos considerar cuáles son las necesidades de almacenamiento de los datos en el mediano y largo plazo entonces este es otro de los retos en general todos estos retos si no son considerados pues deriva en una pérdida de datos o de recursos económicos para generar para bueno que se invirtieron o que se han invertido para generar los datos o inclusive volver a invertir en generar los mismos datos o datos muy similares y bueno ya para para ir cerrando pues si es importante retomar estos principios que se han considerado desde hace tiempo para publicar los datos y el material relacionado y esto tiene que ver con los autores de los datos o los creadores de los datos primero anticipar qué datos o materiales es posible que al publicar tus datos se puedan solicitar materiales adicionales anticipando esto es pues deseable que puedas incluir los datos en tus publicaciones y si no se pueden incluir ponerlos disponibles en otros en otras plataformas o en otros agregadores de datos y se preferencian de manera gratuita publicar en repositorios públicos y eso sería agregadores de datos portales sistemas de información etcétera que puedan estar vinculados con las diferentes publicaciones que tengas e informar claramente donde lo pueden obtener estos serían como principios básicos que es importante tener en mente y considerar y bueno aquí les pongo varios links de interés que también en el chat podrán tener ahí los datos si quieren profundizar acerca de la información o sobre los datos sobre los metadatos pues hasta aquí de mi parte muchas gracias de mi parte Gracias.